¡Hola! Mi nombre es Alexander Gorbunov y hoy les mostraré una gran parcela de terreno para la construcción de viviendas individuales, que se encuentra a sólo 25 kilómetros de la carretera de circunvalación de Moscú a lo largo de la autopista de Kiev o Minsk. Ubicación de la parcela, Moscú, calle Obrasnaya. Parcela junto a la casa 55. Parcela en venta con un área de 29 acres de forma regular. Tamaño de la parcela, 90 x 32 metros. A su vez, la longitud de la parcela se sitúa a lo largo de una calle con buena superficie asfaltada, lo que hace conveniente colocar en ella varios edificios de viviendas o adosados. El sitio cuenta con equipos y materiales de construcción que pronto serán retirados de su territorio. A la izquierda de la parcela hay una hilera de casas adosadas frente a varias casas particulares. A la derecha hay una gran zona asfaltada. Detrás del sitio hay un área sin urbanizar con uso permitido para la construcción de un complejo administrativo. Comunicaciones. En el borde del sitio hay luz y gas principal. Los niveles de internet celular y móvil son excelentes aquí. Infraestructura y ubicación. Carretera asfaltada todo el año directamente al sitio. Cerca hay un pequeño bosque. A menos de 10 minutos a pie del sitio hay un gran estanque kreksinski con un nuevo parque ajardinado y campos deportivos. También hay un centro comercial y una feria con varias cadenas de tiendas y cafés. El sitio está ubicado en uno de los lugares más cómodos de Nueva Moscú. El asentamiento está lleno de toda la infraestructura necesaria. Escuelas, jardines de infancia, tiendas y parques infantiles. Todo está cerca a poca distancia. Transporte. Cerca hay las estaciones de tren kreksino y sanino desde donde se puede llegar al centro de Moscú en sólo 40 a 50 minutos. Las estaciones están ubicadas a 3 kilómetros del sitio. Puede llegar a ellos en autobuses, lanzadera o taxis. Documentos. El terreno es de propiedad privada. Los documentos están listos para un trato. No pospongas tu vida para mañana. Llámame hoy y estaré encantado de mostrarte este sitio. Vámonos. 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 Vámonos.